En el aula a nosotros nos ha entregado los conocimientos necesarios, la base, para poder ser un buen ingeniero comercial. A nosotros nos ha ayudado para generar un cambio de paradigma. A mí personalmente me ha ayudado a conocer nuevas realidades, poder ayudar a estos nuevos emprendedores y que ellos me ayuden a mí para ser un buen profesional a futuro. Este proyecto me ha entregado herramientas teóricas y prácticas, las cuales yo no manejaba, que el día de mañana me van a permitir hacer crecer este negocio. En 2013 el Mercado Central de Concepción sufrió un incendio que dejó a 370 familias sin su fuente de ingresos. Reubicados transitoriamente en un nuevo lugar, la carrera de Ingeniería Comercial recoge las necesidades y capacita a los locatarios para que vuelvan a levantarse y emprender. Esto surge de manera simultánea entre la municipalidad y nuestro centro de estudiantes. Nosotros como facultad recogimos esa inquietud y los chicos han ido capacitando a los microemprendedores y a su vez reforzando los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Esto a mí me ayuda como futuro profesional en poder aplicar los conocimientos vistos en clase día a día con los profesores. Es lograr beneficiar a la comunidad y ayudar a los emprendedores a lograr sus objetivos.